Hola a todos, soy Ryu, soy Cristian Ahora estamos en una aldea llamada Hongdae Hongdae es como Universidad Hongik Aquí es muy famoso para los jóvenes y para los artistas también Esta vez íbamos a visitar a un restaurante paraguayo Pero la dueña, es una señora pero no sé cómo se llama Se fue a Paraguay Por esa razón, ni modo, teníamos que buscar a otros restaurantes Y yo traté de visitar más de 10 lugares pero todos están cerrados Pero finalmente encontramos a un restaurante Estuvimos pagando en la calle casi 10 horas, una hora Perdimos Me duele mucho mi espalda ¿Espalda o espada? Espalda Espalda es como... Sí, sí, sí Ya estamos por llegar pero estamos muy cansados No he comido nada hoy todavía No he comido nada hoy todavía Por fin llegamos al restaurante que queremos ir Este restaurante se llama A Comer Este Es un... ¿Quién enseña a quién? Restaurante paraguayo Dicen que es paraguayo Bueno, vamos Es un restaurante un poco chico pero se ve muy bonito Dice que la cochinera vive en Paraguay por más de 10 años Esta vez pedimos un set de empanadas y guiso de arroz Esto es el set de empanadas y vale por 18 mil wones O sea, 17 dólares Es un poco caro, ¿no? Y esto es el guiso de arroz y vale por 13 mil wones En dólares es 12 dólares Bueno, primero voy a probar una empanada de queso Tiene muchos quesos, ¿no? Esta empanada es de queso Pero... El queso... Contiene... Y bueno, el queso que contiene esta empanada Es un poco diferente Que lo que... Usa en los países latinos Pero yo lo comprendo Ya que... No se puede conseguir el mismo queso aquí en Corea Y el sabor es muy bueno Y tiene casi la misma calidad Como de Sudamérica Pero... Esto tiene una gran diferencia En comparación con el original Es... El precio Esta vez me toca Como no he probado la empanada en Latinoamérica No se el sabor original No obstante El sabor de este restaurante Fue tan delicioso La tapa de empanada Fue crujiente Eso me fascinó Me fascinó Y me encantó esta salsa Tal vez del estilo mexicano O no se si en toda Latinoamérica Se come Pero bueno, me encantó Si el precio de este restaurante Fuera más asequible Eso sería mucho mejor para nosotros Es que aquí en Corea La comida latina siempre se clasifica Algo lujoso No es la comida callejera Esta vez voy a probar el guiso de arroz Bueno Y... Tomando una cuchara Esto contiene carne y hongo Cebolla Y... Tiene mucha carne y queso también Bueno El sabor es bastante bueno Pero es muy similar como risotto O sea Una comida italiana Y se puede sentir el sabor de tomate Y lo del hongo también Todos los ingredientes Se combinan muy bien Pero como los ingredientes son de Corea No puedo decir que es 100% igual como de Sudamérica Pero está muy bien su sabor Por fin Me encuentro un restaurante Bueno Que se sirve comidas latinas ¿Qué es el sabor de las comidas? ¿Qué es el sabor de las comidas? ¿Qué es el sabor de las comidas? El sabor de las comidas Empanadas y... Se me olvidó otro Se me olvidó otro Quiso de arroz Quiso de arroz Quiso de arroz Son muy buenas Muy ricos Aunque el precio es un poco elevado En comparación con los de Latinoamérica ¿Eh? Sin embargo Si... Ustedes tienen la oportunidad de viajar aquí en Corea Y... En algún caso Tienen... La nostalgia Del sabor latino Les quiero recomendar este restaurante Porque el sabor es muy... Bueno Entonces por favor Suscribanse al canal Y... Comparten el video con sus amigos Y... Hagan click Like Y como ustedes saben Y... No nos gusta Lo me gusta No me gusta Bueno Hasta luego Hasta luego Nice Yo A linda Yo He Venerimos So De futuro May Para Su I Matteo Q Yo On Hoy Tu T Del Bu Yo Yo Que Yo Yo